Ya, ya estás. Estás en cámara. Lo que ve, más que décimos, como pueden escuchar, me eché nada más un canto y ve, estoy gritando como loco, pero ve, no puedo hablar, no puedo gritar. Las misioneras aquí, intentando enseñar la otra canción, yo por hoy ya no tengo dos, creo. Es video diario.